youtube ya sabéis que lo echaron de ese equipo y en mi vídeo digo que le vaya todo muy bien ahora me estoy repitiendo un poco de esas palabras porque bueno en youtube puso aquí que top 5 fumas en bc gaming es decir diciendo que que bc no es top 5 vale cuando así está top 5 ha estado 25 con ellos y ahora que no está mi youtube pues no ha clasificado no le puso esto mi youtube y bueno todo el mundo obviamente para estrategias ven bob y juan carlos capi todo el mundo se le echó encima porque obviamente no tiene sentido que un juego personal sea así y ya se está viendo un poquito el por qué es lo que sacaron del equipo porque si tú te fuiste de buena como se supone que publicaron y tal aquí parece ser que sabe como que le cae muy mal o el eje teado demasiado al equipo por por algo o sea no tienes no tiene sentido no tiene sentido sinceramente entonces después de eso uso caos nudes y me profile vale que es lo de lo típico entonces yo puse aquí aquí a lo mejor me caliente yo un poco dónde está donde está mi youtube en este mq lo tengo agregado pero no lo vi me ayuda a encontrarlo caos entonces claro yo a lo mejor no debería haber metido en el trapo pero ya llevo un momento mi youtube en que en que está demostrando demasiado no para poner tweets hateando a bc igual que los he hecho con otro equipo o sea no tiene sentido que tú siendo un juego profesional que se pone que tienes que tener un poquito de cabeza y tal y cual vaya hateando esta manera en redes sociales o sea no tiene sentido la cosa es que me dice youtube lo estaba lanzando es que estaba castellando y tuve más espectadores que tú porque obviamente aquí vamos a un inciso como no va a tener más gente que yo sin youtube es conocido es como si de repente ahora se pone al ssj hace directo al ssj se muestra directo y tiene 50 personas de golpe porque porque sale el ssj por muy pocas personas que tengan que te siguen es youtube y te conocen por el competitivo obviamente vale no por otra cosa y entonces yo le dije aquí en plan vacilando un poco más le dije en ahora voy a mi youtube ahora puede ganarte el respeto de la gente castellando mejores jugadores que tú es tu momento vea por tu sueño lo cual pues bueno pues le dolió un poquito porque me dijo bájate de mi viejo o sea empleo me dijo viejo como si yo fuese aquí que tuviese 60 años o algo a mí no me molestó eso en plan me hizo gracia la verdad viejo esa es como es de curioso le dije calle te compré una mano que nunca fuiste bueno literalmente nunca fue fue bueno porque si vamos a wikipedia aquí sale todo o sea de todo lo que ha ganado de todo lo que ha jugado de todo lo que ha hecho vale así que vamos a ver si si de verdad es tan bueno como dice no empezó a jugar el primer torneo el 31 de agosto de 2022 un tierce que ganó 30 dólares en la snapdragon se clasificó pero perdió contra zzzz y contra sky en el torneo de chasmas que vaya tela podríamos hablar otro tema de chasmas pero bueno pierde y no gana dinero la kingdom cap otro tierce que ya me diréis o sea tierce para que hago ni ideas como si como si fuese el labrado con queso al estar kingdom cap winter pierde vale después en este tierce de que se queda segundo gana 38 dólares cualifier de la broad star champions pero pierde así que se queda entre 17 24 es decir ya ni siquiera se mete en el top 12 top 10 no otra vez la de chasmas que pierde se queda quinto octavo quinto octavo aquí también con la kingdom cap y aquí en este que es b que queda primero a 1 sport cap gana 3 2 versus me insanity no sé cuál es esta esta liga la verdad liga de de que porque es que ni la conozco 4 de gs y fría ya saben los que eran veces que me está por aquí pero no era el bc gaming de ahora a un tier es b que se ha metido gente a parecerse que sí que había bastante dinero y yo de por medio no pero es que no conozco a ningún equipo tío de austria particiamente mi padre es que no sé me parece raro vale para que sea este un tier es b es por el dinero simplemente no porque como equipo nada no cuarto es que no sé ni siquiera bueno facéis facéis como si fuese la página esta de no de de hacer torneos no no gana dinero noveno doceavo en los qualifiers de agosto de 2023 es decir del qualifier de febrero hasta agosto no juega porque si no saldría aquí también el top para decir una persona que no está no está jugando es decir no le está dando importancia torneo y no está dando en plan lo que tiene que darle no la genekito una men la juega y se queda segundo ganar 39 dólares que ya me diréis un tierce también otro tierce aquí el belus tournament gana 278 que no está nada mal ver el tournament team spng lc team water flame en fin que creo que era en plan de simplemente declarar de contenido no bro have invitación el tenga tercero y cuarto encima está no ganas dinero la eclisar cap lo mismo séptimo octavo no ganas dinero en a dragón lo mismo qualifier pero te quedas tercero cuarto y novena deseado no ganas dinero pierdes contra ese que contrató ten luego betier suis con giro league séptimo octavo y gana 164 una competición suiza no supongo nada minsanity trató de total o sea son simplemente está grindeando tiercea 0 7 3 7 es decir de los siete partidos o del mal seguramente no sé hasta hasta cuánto punto era pero es aún es que supongo que una una liga en una liga una liga si quedan 0 7 tiene que son estos dos equipos es decir quedando último literalmente último porque si es 0 7 tienen que ser esto gitgud ha tenido que ganar quedando 0 7 te lleva 164 dólares ojalá yo ojalá perder yo todo y me den 160 dólares que es como si fuese el patrocinio que hemos tenido por ejemplo año y pico en el competitivo o casi dos años ya que no consiguen en su vida y prácticamente todas las son perder 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 un 0 7 tío un 0 7 aquí cualifiers de la que socap estos los castellos a lo mejor incluso lo que esté a él no en 0 3 vale contra foot se queda entre 9 y 16 avos y que no se mete el clasificatorio del cualifier segundo cualifier 0 2 otra vez contra food luego se mete en la molly final de la que socap tier b se queda cuarto y ni siquiera gana dinero vale o sea con a un fantasy noveno y 16 avos la dragón pierde contra vn y pierde contra jambel en los dos clips vale el plio en el frito 0 2 y 1 2 esto estaba un poquito más reñía no por así decirlo han equitó una mente tierce no habéis puesto ningún tira tierce unigma unima gaming cap m a 6 119 dólares se queda primero estupendo con quien estaba con vos y con lukey vaya cargado llamarme loco que vos y lukey carrean a mi youtube time to win tierce primero se queda 101 109 este 77 lo mismo no el mismo equipo no supongo no mortal tal cual vale lo has invitación al lo mismo tierce queda primero con vos y con lukey primero con vos y con lukey primero con vos y con lukey por lukey por lukey por lukey por lukey bueno aquí ya se queda segundo que pierde en contra de rt que no sé quiénes son gas filipo y allí entiendo que hayan ganado gas y filipo y allí ha empezado a ganar 6 o 7 torneos seguidos cuando se juntó con vos y con y con lukey con un equipo que es efe a que no era ni siquiera oficial ni nada pero además son tierce y ni siquiera ha ganado todos fijaos lo que lo que ha ganado prácticamente aquí en casi ningún torneo ha ganado tierce en este torneo de titan second que está con este equipo se queda primero que es one tres ponis vale one tres ponis recordemos que era el equipo de mew to salt y y tonzi es decir justo el equipo que estaba en bc han equitado una mente que a noveno 16 avos en to win se queda primero con one three ponis blau hub se queda segundo contra vn y luego ya aquí clasificatoria de nuestra champions y estupendo traste pero el circuit que pierde 0-3 siendo con one three ponis friends family cup una copa francesa simplemente o sea a saber vale a saber porque por ejemplo aquí de los que se pueden conocer serán underdog waffle que w ee y ya si un siaco y roo lo que ganan y luego llegan lo lo importante obviamente que es el tercero cuarto de la verdad está champions y que pierde contra sk el clasificatorio vuelve a hacer lo mismo y se queda en quinto octavo y ganan 3.500 vale si tú te ponen retrospectiva vale es decir ha jugado muchos torneos pero tierra ha jugado 2 y no hay tiene ese con esto siendo youtube jugador competitivo no ha conseguido nada pero en cambio yo siendo lo que yo hago he conseguido muchísimo más o sea en mi carrera como como caster he conseguido muchísimo más que él es decir he estado casteando la que soca empecé con con el blog con queso de estar que ya sabéis no he casteado con que us casteado con soba con espiú con albro con mano tejero he estado un montón de torneos de tierra incluso casteando lo oficial que fue el año pasado s a s a y n a los que esté el año pasado con espiú he estado casteando oficialmente las finales mensuales es decir en el cómputo general lo que yo he hecho lo que yo me quería formar para ser he ganado o sea no he ganado un dinero pero he ganado muchísimo más estoy muy por encima entonces para que él me llegue y me diga que ha tenido más gente que yo cuando yo he estado casteando también es un poquito de vergüenza es como si yo ahora me pongo en una partida de competitivo en el bsc le gano y digo soy mejor que youtube porque te ganan una partida o sea creo que me parece una 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 tontería de 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 crío chico sabe youtube me ha parecido un crío chico no ella empieza a decir que me retire y le dije yo que le puse que se pusiese el nombre de cast me youtube que le va a ir mejor y nada me dice que que me respete el ético que tengo el respeto de la gente prefiero ser bueno respetado que yo te he respetado pero así soy yo y los verdaderos me respetan eso es lo único que importa la vida amigo y le digo yo entonces producto pero preocúpate de eso y no de si tienen más viewers que un cápter español es fuerza de trabajar en tu campo pero te te estás con tanta falsidad que te hace gracia la situación y ya ahí no me contesta no aquí le dice la gente en plan le empiezan a contestar no como puedes tener demasiado ego le dice uno aquí real once respect me sabes entonces todo el mundo se mete con youtube literalmente todo el mundo se ha metido con youtube y yo no he sido lo único ni la excepción no ha habido un montonazo de gente que se ha que se ha metido con él y es normal porque va de boca y al final no llega nada literalmente no llega nada ha ganado ahora mismo y de hecho ni siquiera se presentan en este monthly qualifier es decir si se llega a presentar y llega hasta en un top vale un yo que sé que se hubiese quedado aunque sea top 16 12 estupendo dice el coño puede seguir en plan jugando y puede estar en plan potente pero ni siquiera se ha presentado entonces no tiene derecho a a decir cosas cuando no ha hecho nada este mes pero bueno eso un crío literalmente un crío pero a mí como se me se me echó encima porque le puse un tweet pues he querido en plan poquito saber saber quién es no o sea en vez de hablar cositas por twitter debería de debería de darle a lo que tiene que realmente darle y en vez de despotricar por twitter tío que se ponga a hacer darle clic y ya está